Hola chavales, monta el pozo, 27 de noviembre. Mirad, os voy a enseñar otro tipo de seta. Es un ango. Se llama pedo de lobo. Son como criadillas. Ahora mismo deberían estar echando ya. Cuando se rompen, por la parte central estallan, por eso se llama pedo de lobo, y tiran sus esporas hacia el aire. Son como pelotitas de ping-pong, están entre la nevada. Mirad, aquí qué montón hay. Voy a coger uno para que lo veáis. Miradlo. Es una seta, ¿vale? Ahí la tenéis. ¿Veis? Y cuando se rompen, este no está humaduro. Ahora, donde se ve eso blanco, normalmente saldría luego todo el... Mirad, ese sí se ve maduro. Por ese agujerito central, y aquel también, ¿lo veis? Por esos agujeritos centrales, tiran las esporas. Aquí están entre las morqueras, el tomillo aceitunero, los pedos de lobo. Son muy bonitos. Está todo lleno. Bueno, chavales, pues desde una fría mañana, desde el monte El Pozo, hasta luego.